Gracias Pamela, buenos días a todo el Perú. Estamos exactamente en el óvalo de Puente Piedra, donde vecinos de este distrito se han concentrado en la Panamericana Norte, específicamente, para poder hacer una marcha pacífica, según denominan, contra este peaje instalado en el puente del río Chillón. Muchos de ellos están aquí desde temprano. Contamos más o menos unas 200 personas de diferentes sectores de Puente Piedra, quienes ya están iniciando la marcha para poder protestar contra esta garita, ya que, según señalan, como lo hemos mencionado en el reportaje anterior, que están pagando ya por ingresar y salir de su zona hacia Lima. Esto les está perjudicando económicamente y están protestando para poder cerrar esta garita de peaje. Vamos a conversar con uno de los dirigentes, el señor Jesús Zambrano, quien nos va a manifestar exactamente cuál es su molestia. Señor, ¿de qué manera les perjudica a ustedes este peaje? Definitivamente este cobro abusivo y ilegal de parte de esta empresa corrupta. Le recordemos que este peaje ha sido con billete, con dinero de la corrupción. Hoy se ha incrementado el precio y de alguna manera ya la China desapareció. Nosotros que vivimos de Puente Piedra para dirigirnos a Pro, que pagamos 50 centavos, tenemos que pagar un sol el día de hoy. Es decir, el taxista que nos quiere traer de acá de Pro hacia Puente Piedra, nos cobra el doble. Tiene que pagar 5 soles de ida, 5 soles de retorno. Definitivamente se afecta a la economía popular. ¿Ustedes ya hacia dónde se están dirigiendo en estos momentos? Vamos a entregar un memorial para exigirles a Rutas de Lima que se retiren y que este cobro que ya el defensor del pueblo se ha pronunciado es ilegal desde todo punto de vista. Esta acción, este colectivo ciudadano que se ha autoconvocado el día de hoy es en forma espontánea. Esto es una marcha pacífica y rechazamos todo acto de violencia. Se está manifestando que es pacífica, sin embargo, hace unos momentos hemos visto que pasan colectivos, taxis y algunas personas están golpeando los vehículos, sacando a los pasajeros, no les permiten avanzar. Hay algunos desadaptados que se infiltran y naturalmente que nosotros rechazamos. Como usted ve, estamos acá con ciudadanos que nos conocemos y en este sentido rechazamos todo acto de violencia. Ahora, es importante destacar, amigos de Panamericana, que la congestión vehicular aquí es muy fuerte porque por esta marcha varios vehículos están retrasando el acceso hacia lo que es la Panamericana Norte. Así que ponga mucha atención a todos los televidentes. Pamela, esto es importante destacar para poder evitar retrasos. Dime. Solo una consulta que le puedas hacer al señor Zambrano. Lo que ha señalado Gisela Benavente, gerenta de Asuntos Corporativos de Rutas de Lima, es que hay vías alternas, una de ellas por gambeta. ¿Es posible utilizarla? ¿Ellos están de acuerdo con esto? La representante de Rutas de Lima ha manifestado que hay rutas alternas como gambeta. ¿Ustedes toman esto de buena forma? ¿Por qué no lo hacen? Definitivamente esto es una burla. Para decir gambeta hay que hacer esta ventanilla. ¿Cuántos kilómetros? ¿Cuánto de combustible? No tenemos prácticamente ni puentes inclusivos. Solamente en la Panamericana han hecho dos. En la bajada de Zapayal hasta los distritos de Ancón, Santa Rosa, no tenemos un solo puente inclusivo. Rutas de Lima no han hecho absolutamente nada. La respuesta que nos ha dado acá el dirigente Pamela. Mucha precaución a todas las personas que se dirigen del sentido norte hacia el sur. Hay una marcha hacia el peaje de Chillón y la congestión vehicular es bien cargada. Bien Humberto, muchísimas gracias. Entonces advertidos están los conductores que van a circular por esta zona.